La verdad que sí, recibí un baño vacío, chiquito, muy chiquito y ver cómo sacarle, o sea, decir, bueno, cómo me luzco en este baño tan chiquito. Tenía una ventana acá, que decidí taparla, entonces armar una iluminación más escenográfica, que se destaquen los elementos que iban a estar acá dentro, sobre todo el cuadro, que es obra mía también. Bueno, me inspiré, es un espacio masculino, me imaginé un hombre que vive solo, de aproximadamente 40 años, tengo una familia llena de varones, tengo cuatro hijos y sé que el baño se mata, es como el lugar. Entonces, nada, dije que sea su espacio. Un espacio para relajarse, un espacio, o sea, y es de una persona canchera, joven, que es su espacio. Surgió esta idea de la combinación de colores, porque la realidad es que varios de mis proyectos, el blanco y negro, siempre se destaca muchísimo, como también el hierro y el vidrio repartido, en muchísimas obras mías. Entonces, la idea era, en este espacio tan chiquito, poner la identidad de los espacios en los que intervengo. Yo la verdad que trabajo muchísimo con hierro y vidrio repartido, cierro galerías, es como una marca bastante, que uso muchísimo. Y dije, como en este espacio quería que realmente se vea mi identidad, me iba a poner una vampara común. Entonces, diseñé una que respete mi estilo y que tenga vidrio y hierro en el formato que lo uso siempre en mis proyectos. Y, bueno, rematar la idea con el cuadro para darle ese toque masculino que quería buscarle al lugar. Yo lo que buscaba justamente era eso, la ventana que tenía el baño era muy chiquita, no decía nada, no tenía la vista de los otros espacios. Entonces, preferí destacar una iluminación así, que sea protagonista, que me dé una sensación más escenográfica y cálida. Entonces, apuntando directamente a las cosas que a mí me interesaban destacar y que dé esta sensación de calidez y no un baño frío y que te den ganas de estar. Usé los porchenatos de Vite, combinación blanco y negro, que como les decía, son los colores que predominan bastante en mis obras. Y el revestimiento de Moldumet, decidí darle un color azul, que es un color que me encanta, que es un color muy canchero y a su vez va con la onda masculina y no hacer lo típico blanco y negro, sino hacer una combinación más original. Y también iba acorde a la obra mía, que tiene mucho azul, azul, blanco y negro. La obra decidí ponerla porque, como les decía, era un espacio chico. Entonces, digo, ¿cómo hago para hacer algo original dentro de un baño chico? Y la verdad dije, voy a poner un cuadro grande, que si fuera de escala, entonces sea como impacte y realmente te dé la identidad del espacio. Y me parece que fue como, bueno, entro y veo el cuadro y entendiste todo de qué se trata el resto. Más allá de que todo el resto también tiene mi identidad, los colores, el blanco y negro, el vidrio repartido. Pero me parece como que la obra, al ser extremadamente fuera de escala en este espacio, es lo que llama la atención. Más allá de que todo el resto también tiene mi identidad, los colores, el vidrio repartido.